Y desde Zacatipan de Los Ángeles Que sabor Santa Cecilia, hoy en tu día vamos alegres a bailar Todos los grupos y los sonidos hoy te queremos festejar Los invitados ya están bailando, viva la santa, gritan ya Los invitados ya están bailando, viva la santa, gritan ya En este día el diario martes celebrarán Con joya sonidera toda la gente podrá gozar Con toda la banda y sus amigos ahí estarán Santa Cecilia en este día muy especial Santa Cecilia, hoy en tu día vamos alegres a bailar Los mexicanos te celebramos, hemos venido a festejar Santa Cecilia, hoy en tu día vamos alegres a bailar Los mexicanos te celebramos, hemos venido a festejar Baila y goza Omarcito Cruz Que sabor Santa Cecilia, hoy en tu día vamos alegres a bailar Todos los grupos y los sonidos hoy te queremos festejar Los invitados ya están bailando, viva la santa, gritan ya Los invitados ya están bailando, viva la santa, gritan ya En este día el diario martes celebrarán Con joya sonidera toda la gente podrá gozar Con toda la banda y sus amigos ahí estarán Santa Cecilia en este día muy especial Santa Cecilia, hoy en tu día vamos alegres a bailar Los mexicanos te celebramos, hemos venido a festejar Santa Cecilia, hoy en tu día vamos alegres a bailar Los mexicanos te celebramos, hemos venido a festejar Santa Cecilia, hoy en tu día vamos alegres a bailar Los mexicanos te celebramos, hemos venido a festejar Santa Cecilia, hoy en tu día vamos alegres a bailar Los mexicanos te celebramos, hemos venido a festejar No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila Gracias por ver el video.